¡Me estoy congelando! ¡Todo esto es tú! ¡Todo esto es tú! ¡Todo esto es tú, maldita culpa! ¡Curten! ¡Curten! Esta noche en Tierra Amarga. ¡Te voy a matar! ¡¿Quién rayos eres?! ¡No! ¿Quieres ser el héroe de las chicas del bar? Cuida tus palabras o te daré una paliza. ¿Y si no lo hago, qué? Tierra Amarga. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Por Antena 7. ¡Todo esto es tú! ¡Todo esto es tú! ¡Todo esto es tú! ¡Todo esto es tú!